Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo ¿Estoy grabando? Estoy grabando A un nuevo vídeo de Baby Slender Circus, bienvenidos a todos A un nuevo vídeo de el pesadillezco Circo, The Baby Bienvenidos a todos chicos a un nuevo videito Donde en el videito de hoy chicos He leído, he leído los comentarios que me dejasteis en el vídeo anterior Y lo aplicaremos en el En el vídeo del día de hoy, porque el día de hoy vamos a pelear Contra, bueno vamos a pelear En el nivel Fun Times Y vamos a pelear en el nivel De Bonnet Rules, el nivel de Bonnet Rules Supongo que es como el de Bon Bon, pero con Bonnet Y el de los Fun Times, no sé si será Como el Hardway, pero más difícil Pero tiene otro nombre Fun Times, tal vez Aparece Funtime Freddy, Funtime Foxy, que creo que no han salido Aún, si ese es el caso Ya no tiene ningún tipo de sentido de Hardway O otros niveles, porque bueno Espero que los Funtimes Que salgan lo que hemos jugado anteriormente Porque os leí como os he dicho en los comentarios Que me dejasteis en el episodio anterior De Baby's Nightmare Circus Que tendréis todos los episodios de este fangame En una lista de producción A la que bajéis a la descripción Para que podréis seguir En la continuidad de la serie Y me dijisteis básicamente que Cuando parpadeaba la linterna Es que eran los Bidibabs Y que solo tenía que ir a los Bidibabs Cuando parpadeara la linterna Y que tengo que mantener la linterna encendida Hasta que deje de parpadear con los Bidibabs Baby lo está haciendo bien Valora bien Y la caja musical bien Así que me habéis sacado los Bidibabs Bastante ok Así que bueno Vamos a ver el Prize Corner Seguramente esto Cuando lo esté subiendo Eh, cuando Bueno, seguramente esto Cuando esté subido Justo habré terminado De hacer las últimas firmas Eh, por ahora De nuestro primer Eh, de nuestro primer libro del team Multiverso del Toro Atrapados Hecho por Town Pepe Inuya y yo Así que sí Eh, supongo que dejaré Quitaré la información De las firmas de la descripción En todos los vídeos Pues por ahora esta es la última Y no hay más confirmadas Pero si se confirman más Os lo haré saber Vale chicos Aún así A la que bajéis a la descripción Seguís teniendo El link de compra e información De el libro Multiverso del Toro Atrapados Así que si le queréis Echar un buen vistacillo Pues os lo dejo Toda la información Y links de compra para España Y Latam y todo el mundo En la descripción Ahora sí Dicho esto chicos Muchísimas gracias Y un besito increíble A los que habréis estado Horitas antes De subirse este vídeo En las firmas de De Madrid y de España Muchísimas gracias A todos los que solamente Os habréis pasado por allí Aunque esto lo estoy grabando Antes de ir allí Pero estoy seguro De que habéis venido muchos Así que un agradecimiento Muy bonito para vosotros Y también para los que Habéis comprado el libro chicos Y aunque no hayáis podido venir Eh, vale Pues el episodio anterior Conseguimos Eh, la cabeza esta de Babe La caja creo que también Y el Bon Bon Bueno, no La caja creo que fue Hace un par de episodios Que Hacía ruidos Pero no hacía nada Vale, pues Vamos a completar El nivel de los Fan Times Y vamos a completar también El nivel de Eh, los Calamares O mejor dicho El de Bonnet Que yo a Bonnet La llamo mucho Calamares No le he dicho Calamares Porque no me he acordado Que era de Bonnet Pero bueno De hecho esto Vamos ahora sí Al nivel de los Fan Times Chicos Al nivel de Al de Bonnet No sé si el de Funtime Será diferente Espero que no Ah, también me dijisteis Que el Balloon Boy Este morado Que es un meme En el canal de Dauco Porque él le llama Balloon Man Al Al Espera Al Muñequito este de aquí Vale, pues parece que es igual Chicos Parece que esta noche Es completamente igual Que las demás Así que Estupendo Pues vamos allá Voy a aplicar vuestras Vuestros consejitos Chicos Voy a aplicar vuestros Super consejitos Del día Para poder Completar esta Esta night Esta interesante noche Así que sí Me voy a olvidar De los bidis Hasta que Comience a parpadear El 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 Oh What Funtime Foxy Y Valora Lol Vale, eso no me lo esperaba No está Valora Está Funtime Está Funtime Foxy Ah Entonces en vez de Baby Estará Funtime Freddy ¿O cómo? Curioso 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 Vale, bastante 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 curioso Eso la verdad Bastante curioso No me esperaba Ahí a Funtime Foxy Si os digo la verdad Vale Pues ahora tenemos A Funtime Foxy Me parece Fantástico la verdad Bastante creepy Nightmare Funtime Foxy ¡Ey! Los bidis Los bidis Oh, que ahora serán Minis Minirinas Supongo ¿No? A ver Ah, no Siguen siendo bidis Vale Iluminamos hasta que Deje de parpadear Y me piro Vampiro Eh... A mi casa Vamos a mirar a Baby O sea Lo único que cambia Es Funtime Foxy Guaquita Oh, mamá Es como Cotton Ay, Dios mío Es Funtime Freddy Qué feo es Dios Lo habéis visto Vale, vale, vale Esto es lo cierto Valor ha cambiado Por Funtime Foxy Y Baby Por Funtime Freddy Y qué feo es Funtime Freddy Dios Ay Qué mala pasada Esa, ¿no? Qué odio cuando se ponen ahí delante Déjenme dejar así en los comentarios Que si lo observo durante más de un segundo y medio O un segundo y veinticinco Que muero Y que no me vuelva a acercar a esa tienda Hasta que haya estado un rato fuera Porque como vuelvo a entrar a la tienda Y sigue estando ahí Baby O en este caso Funtime Freddy Pues que me desayunará Como si yo fuera el melocotón ¿Sabes? Así que no nos interesa No nos interesa entrar a esa cabaña Hasta dentro de un ratito, ¿vale? Bueno, por ahora lo veo bastante fácil Con estos nuevos trucos que me habéis dado Voy mucho menos agobiado Tres de la mañana Tal vez no nos da tiempo Hasta hacer tres niveles en este vídeo Oh, no Ya empezamos con los soniditos raros Vamos a ver a Funtime Freddy Me lo voy a jugar Porque no me hace mucha gracia ese ruido extraño Vale, lo he visto por ahí un poquito Perfecto Vale, parece fácil Parece fácil Oye, me parece un juego como muy Relativamente fácil y corto, ¿no? O sea, estos ya son de los últimos niveles Y tampoco es un gran desafío Ahora que es el truco Es mucho más fácil ¿No? O se me está haciendo muy fácil a mí O es que estoy intratable últimamente, chicos No es verdad Estoy intratable Vale, tres de la mañana Ahora darán las cuatro Los video apps están bien Funtime Freddy está bien Son las cuatro Todo está recargado Vamos a ver a Funtime Alcachofa Funtime Alcachofa ¡Ah! ¡Melocotón! Ahora digamos locotón Cuando me asusto No sé por qué Cuando me asusto digo cosas raras, gente Vale No es muy recomendable Hacer que se acerque tanto Pero vale Ahora podemos estar Despreocupados un rato ¡Ay, Dios mío, gente! Que, que, que Me da un mal rollo, tío Es como esa cara horrible ahí delante Es como cuando en FNAF 4 Iluminas a A Nightmare o a Nightmare Fredbear En el pasillo Es lo mismo En FNAF 4 Cuando está Nightmare Fredbear O Nightmare en el pasillo Que tienes que Bueno, que a veces iluminas, ¿no? Y ves ahí su cara Es como Vale Es horrible Da mucho miedo Y tienes que apartar la mirada rápido Es lo mismo Es literalmente igual Es el mismo tipo de susto Que no me hace demasiada gracia Eh, no sé Voy a volver a ver a FNAF 4 Supongo que ya se habrá ido 5 de la mañana Me veo muy, muy detenido ¡Aaah! ¡Guau! ¡Guau! Ese susto ha sido bueno Ese susto ha sido bueno ¡Guau! ¡Guau! Vale Hay que dejar más tiempo A FNAF Hay que dejar más tiempo A FNAF Me han dado Me han dado Lo que creo que me han dado Me han dado un Me han dado un Un monolito De Mixlas Igual que ocurrió en En Tycansons Que de hecho Hablando de Tycansons Tendréis un ratito Tycansons Chicos Ya sabéis Un día de VR Otro día De Mixlas Primero este juego Y luego su siguiente El de Tyc Vale Si os acordáis Este personaje de aquí Es el perrito Que es el logo de Mixlas El desarrollador de este juego Vale Mixlas Tiene este icono Y en En Tycansons Si obtenías este icono Y lo clicabas Te da una cinemática rara Voy a clicarle aquí Por si nos lleva algo Tú te ves familiar Pone Déjame contarte un secreto Mira al cielo Hay una forma De romper el juego Encuentra la línea roja Y mantén Las teclas B-I-V-I O sea B-I-V-I Clicalo Para activarlo Ah Ok Me recuerda esto Me acaban de venir Muchos recuerdos De De como FNAF World Eh Vamos a Vamos a probar eso Mira al cielo Una línea roja Y pulsa Las teclas B-I-V-I Griega B-I De B-I-V-I Ok Ok Mixlas Una línea roja En el cielo ¿La veis? A lo mejor es en la otra parte Eh La veo La veo B-I-V-I Clic A lo mejor Tengo que hacerlo toda la vez B-I-V-I Oh my god ¿Qué narices? ¿Balloonman? ¡Utah! Se ha derritido la cara B-I-V-I 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 B-I-I-V-I Oh, no puedo No puedo derretirle la cara a este Estos son Es como un pixel art 8 bit del De Balloon Van este Del monoguit El muñequito este ¿Qué van a hacer ahora? Que susto ¿Qué es esto? Oh, mamacita ¿Qué es esto? ¡Destruyelo! Mixlas no está muy bien Del cebollo, ¿eh? Oh, my God Destruyelo Vale Con esto confirmamos que Mixlas No está muy bien De lo que viene siendo La alcachofa No está muy bien De lo que viene siendo Desagradable, por Dios Desagradable, por Dios Qué narices Finalmente puedo escapar Espera un segundo ¿Cómo escapo? ¿Dónde estaba esa cosa Que narra? Hola ¿Hay algo aquí? El final roto El final roto Veo a Balloon Man Ahí de fondo ¿Qué? ¿Qué susto? Me cago en todo ¿Una máquina arcade? Es que poca gracia Me ha hecho esto ¿Una estrella? ¿Qué narices? ¿What? Vale, esto ha sido Lo más raro que he visto En un fangame Desde lejos Pero desde muy lejos Me han dado una máquina arcade ¿Puedo jugar a la máquina arcade? Quiero jugar a la máquina arcade ¿Super Mario Bros? ¿Super Mario Bros? ¿Cómo juego? ¿Puedo jugar a Super Mario Bros? No cuido que viene Nintendo, ¿eh? ¿Cómo se la ha jugado aquí? Mixlas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Está ahí Balloon Man? En el... 1985 Nintendo Y está ahí Balloon Man Voy a spamear el ratón ¿Se puede jugar o no hay nada? Es solo este pequeño easter egg No, estoy spameando el click en todo Y no... No parece ver nada Bueno, si alguien sabe si hay algo Que me lo diga Pero creo que no hay nada más Creo que es simplemente un pequeño premio Por hacer el final, ¿eh? Vale Muy raro Muy raro Muy raro todo Todo y muy creepy No sé qué narices acaba de ocurrir Pero... ¿Qué? ¿Qué se fuma a mí? ¿Qué se las...? ¿Qué? Vale Vamos a asumir Que acaba de ocurrir Lo que acabamos de ver Que acaba de ocurrir Vamos a asumir Vamos a asumirlo Y vamos a convivir ahora con ello El resto de nuestra vida ¿De acuerdo? Cosas más raras, tío En fin Vamos ahora sí a pasar a un nivel de los Phantoms Que nos quedamos a las 5 de la mañana Muy raro ese final de Balloon Man Si alguien me puede explicar Qué narices acaba de ocurrir Lo agradecería Es como que Hemos Liberado A Balloon Man De algo Pero nos ha quedado en ese vacío O el que decía que estaba en el vacío era Scott Bueno, no sé Pero sí Ahí está la línea roja Se ve poquísimo Pero sí que hay una línea roja en el cielo Muy misterioso, la verdad Y míralo Ahí está tranquilo el Balloon Man Qué creepy, tío Más rollo Uff En fin Vamos a completarnos esta noche Uff No te da los Phantoms Solo cambia las skins al parecer De los animatrónicos Cosas que ahora sabemos Tenemos que dejar más tiempo a Phantom Freddy Que se relaje No hay prisa para Phantom Freddy, ¿vale? No hay nada de prisa Vale Vale Pues Pues mola mucho Vamos a conseguir el primer final Poco se habla de que acabamos de conseguir, chicos El primer final Que... Bueno, del juego El primer final que hemos desbloqueado del juego Eh... Final roto El final roto Donde después de morir en la noche de los Phantoms Te dan el tótem de Mixlas El tótem de Mixlas Te dice cómo romper el juego Y eso te lleva a un final Bastante perturbador Que te otorga Uno de los finales Y una estrella Así que mola Tenemos ya una de las estrellitas Ya sabéis que a mí Yo todas las miniaturas del canal Bueno, de hecho Todos los vídeos que veis Toda la edición Todas las miniaturas Todas las redes sociales El banner Fotos de perfil Descripción Todo lo que está en el canal Lo hago yo O sea, todo el canal lo monto yo Y ya sabéis que yo a las miniaturas Les pongo mucho cariño Pues seguro que en la miniatura Pondré una estrellita por ahí Para que siempre que veáis una miniatura Pues sepáis en todo momento Si en este vídeo Hacemos desbloqueado una nueva estrella O no Siempre lo hago así Así que supongo que en esta miniatura Bueno, la verdad es que Después de todo lo que ha pasado No sé que voy a poner en esta miniatura Supongo que pondremos algo del Balloon Man Algún Funtime de aquí Y una estrellita Bastante Bastante guay Que ya tengamos una estrellita Mola bastante, tío No sé Me ha parecido Me ha parecido muy original A ver Los juegos de Mixlas Eh, bueno El único juego de Mixlas que he jugado Es el Ticansons Lumber Company Que luego tendréis un gameplay Vamos a continuar por 5 la serie Que me la quiero hacer al 100% Ya sabéis que Mixlas Tiene cosas muy random y raras Y este juego No es la excepción por lo que veo Sé que tengo cosas muy raras A los Ticansons Ticansons Déjate Déjate con Ticansons Más raro Más raro que Madre mía Los Funtime es más raro Con mi vida ¿Pero qué? ¿Haces al cachofo? Vale, pues O le miro mucho O no le miro nada Es como Tienes un bondo intermedio Muy Muy estrecho El que me está poniendo aquí Funtime Algarrobo Es un Punto medio Muy Muy delgado El que me está Obligando aquí Vale Pues vamos a revisar Cada dos por tres Pero vamos a dejarla de revisar Si está muy cerca Vale Tío Se me da mejor Cuando no sabía jugar Que ahora que sé Cómo se juega ¿Os dais cuenta? No me lo esperaba Pero no me ha asustado tanto Como Como antes Porque Cada vez que salgo De una tienda Espero lo peor Pero cuando entro a una No Vale 12 de la mañana Vale Me lo voy a tomar más 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 serio Lo de Funtime Freddy Porque parece ser Bastante más al ser De lo que pensaba yo Vamos a ir rotando O sea Vamos a hacer La técnica de rotación Caja Funtime Foxy Funtime Freddy Caja Funtime Foxy Funtime Freddy Y ya está Así que bueno Si me dejó algo En la arcade O en el final roto Déjamelo en los comentarios Pero creo que por ahora Lo estoy haciendo Todo bastante bien También hay que hacer El 100% de este juego Si os dais cuenta Ahora estamos En una nueva temporada De Fangames En el canal En la que estamos Con Baby Sender Circus Con Day Shift at Freddy's Estamos con El Shadow Over Freddy's Y Y bueno Estamos con todos Estos Fangames A tope Y supongo que Lo vamos a ir terminando Más o menos Todos a la vez Excepto un poco Day Shift at Freddy's Que parece ser Más largo de lo normal Creo que Vamos a ir terminándolos Todos bastante A la vez Porque Seguramente pronto Tendréis en el canal El final El vídeo final Del De la Shadow Over Freddy's Que es la Custom Night Este lo tendréis Dentro de un tiempecito Que Tiene que ser muy complicada Esa noche Y también Eso no es todo chicos Sino que además Este Fangame Según lo que parece No le queda demasiado Y bueno Day Shift at Freddy's Si que parece Más larguito Pero si Cuando terminemos Toda esta época De Fangames Y el Tekken Sons También estamos Relativamente cerca De hacer el 100% Así que cuando terminemos Esta época De Fangames En el canal Mucha gente me pregunta GG Games Es que lo sabía tío Mucha gente me pregunta GG Games ¿Qué Fangames Vas a traer A nuevos Al canal? ¿Qué Fangames Vas a traer A nuevos? Pues Así Como 100% Fangames Que quiero traer Quiero pasarme Toda la saga De Jolly Y Jollibis Para estar preparado Para cuando salga El cuarto Jollibis Es Jolli No el cuarto Si el cuarto Jollibis Que no se pone muy bien Porque va a salir El cuarto Jollibis Así que creo que demandaron Al creador Por usar el nombre De un restaurante real Pero bueno Sé que va a ser Un cuarto juego Así que quiero estar preparado Así que jugaremos Todos los juegos También tengo pensado Jugar Como soporte De juegos antiguos El Five Nights at Fuckboys Que es Tipo Dayshift at Freddy's Muy bizarro Muy adulto Supongo que cuando acabemos Dayshift Lo complementaremos Con ese ¿Vale? Y luego Dejando eso de lado Pues No sé Tengo unos cuantos Fangames Pero no sé Realmente Es cuál es Jugar Con más prioridad Dejadme en los comentarios Cuál es Es el Fangame Que más me queréis ver jugar Que no hayamos jugado Nunca en el canal Así como en serie Y jugaré a los que más Me apetezca No sé si entrar ya A la sala de Fanta en Freddy O no No tengo mucho el timing Me esperaría hasta las 4 Supongo O no lo sé Tengo un poco de miedo La verdad Así que bueno Dejadme en los comentarios Los Fangames Que más ganas Me tenéis que vea Voy a mirar A Fanta en Freddy Supongo Ya pasó un rato Vale Fanta en Freddy Se va a quedar ahí Le va a ver Su bisabuela Vale También The Return of Freddy También The Return of Freddy Es una de las sagas Que también quiero Que también quiero continuar De The Return of Freddy Bueno Continuar Empezar Es una también De las sagas Que quiero completar Que bueno Sé que el primer The Return of Freddy Es prácticamente injugable Porque es una porquería Pero creo que luego Los últimos Están semi-interesantes En fin Me quiero acabar pasando Todos los Fangames Así más Reconocidos Eso es lo que me hace Bastante ilusión Ya que nunca he leído Tanto a los Fangames Y ahora lo estoy empezando A apreciar más Así que Sí, quiero dedicarles Más tiempo y cariño En el canal a los Fangames Que sé que aparte Hay mucha gente Que le mola verme jugar Porque a ver Está feo que yo lo diga Pero soy una persona Bastante importante En el fandom español De Five Nights at Freddy Y sé que mucha gente Pues que le gustan mis vídeos Y sé que mucha gente Que le gustaría mucho Ver mi reacción A Fangames Que mucha gente ha jugado Pero yo no Así que pues vamos a estar Jugando más Fangames ¿Vale chicos? Pues si os preguntáis Por qué ahora hay más Fangames Que nunca en el canal Pues es por eso Por una cuestión de Me apetece Ya ves que en el canal Subimos siempre lo que me apetece Fancy Friday no lo voy a mirar Quiero en el resto de la noche Tengo miedo No quiero que me pase como antes Así que sé chicos Si os preguntáis cualquier cosa Pues ahí lo tenéis Se vienen más Fangames Por eso Por temas que me apetece más Tengo ganas también De jugar más cositas Y Ostras me mola mucho Tío jugar Fangames Golden Freddy Heard Si creo que se nos Golden Freddy Sería Golden Funtime Freddy Heard Y luego tenemos Como último nivel De esta línea Funtime Funtimes Pero la ronda 2 Y luego tenemos Bonnet Rules Ay Dios mío Creo chicos Que Bonnet Rules Lo dejaremos Para el próximo episodio De Babies Nightmare Circus Y creo que en el próximo episodio De Babies Nightmare Circus Haremos Funtime Ronda 2 Y creo que tal vez Nos haremos Los tres que nos quedan aquí O tal vez Estos dos Y dejamos el último Para el último episodio Porque estos de aquí Ya sabéis que son Como dos minutitos O tres De noche Así que bueno Voy a bajar Supongo que este vídeo De Babies Nightmare Circus Por aquí Wow Así que Nada Me ha dejado Me ha dejado rayado Me ha dejado muy rayado El final Ese final Y bueno Aquí tenemos La ronda 2 Vamos a ver la cabeza De chicos De Funtime Freddy Que siempre tienen Cositas secretas Las cosas de la tienda Ya lo sabéis Bueno La cosa de la galeria No sé ni como llamar A esa cosa Vale Pues Pues mola mucho Pues Pues sí chicos Dentro de un ratito Como se A ver si creo que La estrella me lleva a algún lugar No Como os he dicho Dentro de un ratito Tendréis vídeo De Taken Sons Lumber Company Y supongo que mañana Tendréis Eh Nuevo vídeo De Day Shift at Freddy's Donde Bueno No voy a hacer spoiler De lo que haremos Pero estad atentos Mañana Y dentro de un ratito También estad atentos Que hay nuevo vídeo De Taken Sons Chicos Suscritos con la campanita ¿Ahí es la cabecita? Uh Aquí está Tenemos cabeza De Golden Ah no Cabeza de Golden Freddy Solo reluce No hace nada más Sí Parece que no hace nada más Solo reluce Vale Pues bastante Bastante chachi A ver Nos quedan Uno Dos Tres Cu Espera He perdido la cuenta ¿Cuántos niveles nos quedan chicos? Nos quedan como cinco ¿no? Para completar aún Vamos a ir a Start Game Nos quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿no? Uno Ah no Cuatro Uno Dos Tres Uy pues entonces Hay un premio extra chicos Pues nos quedan Uno Dos Tres Eh nos quedan Cuatro niveles por completar Pero para cosas que desbloquear En el Price Corner Tenemos una Dos Tres Cuatro Y cinco Así que hay una quinta cosa para desbloquear Que supongo que será medio misteriosa Mmm me gusta Así que pues nada chicos Eh supongo que dejaré por aquí este pedazo de episodio De Babys Nightmare Circus Espero que os haya gustado y perturbado tanto como a mi Si ese es el caso De los muy le casos Suscribiros con la campanita Para que os habéis visto dentro de un ratito Del nuevo episodio de Ticansons Lumber Company Donde subo que jugaremos la noche terrorífica Que creo que hay una noche terrorífica por desbloquear O tal vez otro minijuego En fin chicos Estad atentos dentro de un ratito Y nos vemos en próximos vídeos de Five Nights at Freddy's Adiós